¡Feliz, contenta, bendecida, prosperada y en victoria! ¡Mujer bendecida para bendecir el instrumento de Dios! ¡Cerramos el gran plan vacacional, el segundo del Estado! ¡El único Estado que ofrece esa atención para nosotras, para las mujeres! ¡Es por ello que permanentemente está pendiente de nuestra atención! ¡Atención a las mujeres trabajadoras, atención a las lideresas, a las de las comunidades, a las misioneras, a su gabinete, a todas las mujeres que hacemos vida en nuestro Estado! ¡Cuatro semanas consecutivas! ¡Una atención desde lo espiritual, desde el área psicológica, desde el área de recreación! ¡Nos convertimos en amigas! ¡Bastante gratificante! De hecho, es la primera vez que participamos. Yo vengo de Protección Civil Aragua y es la primera vez que nos incluyen en el plan vacacional. Tengo entendido que es el segundo plan vacacional, pero de verdad que ha sido bastante recreativo. Nos hemos socializado con otras instituciones que para nosotros son muy importantes y hemos pasado un día totalmente distinto. Muy agradecida con todos ustedes. Bueno, muy contenta, muy feliz. Realmente hemos compartido con muchas instituciones algo muy gratificante. Y bueno, hemos pasado un día agradable aquí en este espacio, conectándonos con la naturaleza y con las demás personas de otra institución.